Hola amigo, le habla Jennifer Castillo, bienvenido de nuevo una vez a mi canal. Gracias a todos ustedes que ven mi página de Facebook y también de YouTube. Compañeros, estoy pasando por acá para enseñarle un poco mi colección. Mi colección no solamente es de orquídeas, sino también tengo diferentes tipos de plantas que pueden ser cultivadas desde su hogar. Simplemente quiero que vean la maravilla, todas mis plantas y también un proyecto que acabo de hacer, cual lo voy a compartir con ustedes y espero que les guste. Como pueden ver, tengo diferentes tipos de orquídeas. Yo no soy una experta, simplemente soy una apasionada de la madre naturaleza, especialmente por las orquídeas, cual me he dado la tarea de rescatar varias de ella, de personas que lamentablemente no saben cuidarla. Y yo con la ayuda de todos ustedes, sus canales, he venido aprendiendo sobre cada una de ellas, mayormente la Phalaenopsis, cual es la más popular acá donde yo vivo. Y tengo también otro tipo de orquídea, cual estoy cultivando y espero poder ver y disfrutar las flores de esta. Una vez tenga su tamaño necesario, ya que saben que las orquídeas, hasta que no llegan a su tamaño necesario, lamentablemente no le pueden dar las flores porque no están preparadas para hacerlo. O sea que hay que tener un poquito de paciencia, que sí requieren bastante las orquídeas, ya que para poder ver su maravilla, su espectacular flores, tenemos que darle mucho amor, mucho cariño y mucha paciencia. Bueno, como pueden ver por acá, tengo diferentes plantitas. Acá estas son como tres tipos de orquídeas, como le dije, no soy una experta, creo que son miltonias. Y estoy esperando que me den sus flores, ya que tienen un tamaño bastante grandecito y espero que este año me puedan dar sus flores, cual lo vendría compartiendo con ustedes. Por acá tengo dos Dendrobium, están un poco pequeños. Este Dendrobium acá, lamentablemente, tengo una gatita y se ha dado la tarea de querer comerse, es mi plantita, cual la tuve que remover de donde estaba anteriormente para que ella no se la comiera. Ya hablando de la gatita, por acá se le enseño. Ella es la responsable de haberse comido esa plantita. Mírenla cómo está, no tiene ninguna pena alguna, ya que ella sí lo hizo. Bueno, continuemos. Acá esta es una hermosa Phalaenopsis, cual yo rescaté. Me la dio una señora en Home Depot, lamentablemente la iban a desechar, porque en Home Depot, cuando las flores se le caen a las Phalaenopsis o a cualquier tipo de orquídea, lamentablemente desechan las plantas y no la venden. No te dan un descuento. La señora penosamente le pregunté si me podían dar un descuento. Me dijo que no, que lamentablemente tenían que desecharla, pero luego me preguntó el por qué yo la quería y simplemente le contesté que soy una amada apasionada de las orquídeas y de la madre naturaleza y así terminé convenciéndola, gracias a Dios. Por acá tengo esta plantita que acabo de... Bueno, llevo aproximadamente tres o cuatro meses que tomé un hijito de una madre de una compañera mía y acá está el resultado, está bellísima. Esta plantita por acá, cuando la compré, la compré mayormente por los colores que tiene, un color verde con blanco mezclado y está preciosa. Esta por acá también es otra Phalaenopsis, cual también rescaté. Primera vez que voy a poder disfrutar de sus flores. Como ven, es una vara, no tiene muchos botones porque es la primera vez que me da sus flores y como le dije, es rescatada. O sea que creo que he hecho un buen trabajo porque estoy viendo que tiene aproximadamente cinco botones, cual es una maravilla para hacer una orquídea rescatada. Si se fijan, la mayor de mis... Mayormente, disculpen mi español, que a veces se me va, mayormente las orquídeas que tengo son Phalaenopsis. Por acá tengo otra que también está a punto también de darme sus flores. Lamentablemente estoy un poco triste porque le rompí uno de sus botoncitos, pero ya le quedan bastante. Fue simplemente un error cuando le estaba moviendo, dándole su agua con su vitamina, pero estoy muy contenta porque, como ven, tiene bastante de ello y va a ser una floración espectacular. Por acá tengo un bambú, una vez más, mi bella gatita. Le estoy conociendo sus hábitos y cuáles plantas le gustan y tengo que removérsela de donde la pongo usualmente porque mi querido gatito se la quiere comer. Pero este es un bambú hermoso que me regaló mi suegro. Está plantado en tierra, por eso está así de vigoroso y precioso. Les sigo mostrando mi colección, como les dije, más Phalaenopsis. Este es otro orquídea, no sé si una Miltonia. No estoy segura, lamentablemente no soy una experta, solamente soy una afeccionada. Pero según vaya entendiendo y según vaya haciendo mi educación sobre las orquídea, entonces podría identificar a cada una de ellas. Acá vemos una canastita de Phalaenopsis que yo hice, ya que tenía demasiadas mini Phalaenopsis y entonces me di a la tarea de hacer esta canastita que está preciosa. Acá le enseño otra de mis Phalaenopsis, cual está bellísima, como pueden ver. Tiene una flor espectacular. Esta Phalaenopsis venía con dos varas aparte de esta. Esta es una vara secundaria que ella me dio y me dio esas tres flores, como pueden ver, preciosa. Acá venía otra vara, lamentablemente la rompí cuando la estaba moviendo para mojarla, pero estoy viendo que acá está brotando, o sea que está dándose la tarea de querer sacar la vara de nuevo. Esperemos en Dios que así sea. Por acá está su otra varita, cual lleva cuatro botoncitos. Y esta Phalaenopsis está muy contenta y muy agradecida, como pueden ver, con sus flores. Esta es otra planta, cual me enamoré de ella cuando la vi en casa de una amiga. Me dio un hijito y aquí estoy propagando los hijitos en un vasito con agua, sacándole sus raíces para poder plantarlo con la madre. ¿Cuál vendría siendo esta? A la que le corté los hijitos. Esta planta es una preciosura. Es una planta que se pone grandísima. Ya luego le voy a enseñar unas fotos de ella, cual es el motivo por el cual me encantó. Y ya luego van a ver los resultados tan pronto esté grande. Por acá les sigo con otras de mis locuras, como vendría diciendo yo, mi locura orquideal. Ya que no es una palabra, simplemente me la inventé yo. Bueno, esta es una canastita que yo hice hace aproximadamente dos semanas. Esta canastita no estaba de esta manera. Esta canasta me la regalaron en el trabajo, cual me enamoré desde el momento que la vi, porque esta canastita como pueden ver es canasta hecha naturalmente, está hecha de un árbol, cual es pino. Y al yo saber que las orquídeas usualmente se dan en el bosque y se atachan a los árboles. Quise hacerle más o menos y poder tratar de similar la manera natural en la que ellas viven. Como pueden ver, tengo dos canastas. Este fue un proyecto que acabo de hacer. Está bello. Cada canasta tiene tres Phalaenopsis. Cada Phalaenopsis son de flores diferentes. Tan pronto estas mini orchids, porque son minis, no son grandes, me den sus flores. Entonces, se la voy a poder enseñar para que puedan disfrutar conmigo esta belleza. Por acá pueden ver más Phalaenopsis, cual están siendo rescatadas. Esto es un tipo de cactus, cual lleva conmigo ya aproximadamente un año. Está, como lo ven, bien frondoso. Otra mini orchid, que es Phalaenopsis también. Y por acá ven una mini catrella, esta yo la compré en Ebay, pero cuando la compré, desafortunadamente cuando me la mandaron, vino sin raíces. Le tuve que hacer una terapia en botella con musco. Gracias a Dios le pude sacar sus raíces, la pude rescatar. Y miren cómo va. Bueno, en mi colección también tengo otro tipo de cactus, cual me lo encontré. Y me di la tarea de sacarle sus raíces. Y miren qué lindo está. Por acá le enseño una catlella. Esta catlella aproximadamente tiene dos años conmigo, al igual que esta por acá. Desafortunadamente, no me sé los nombres de la catlella. Tampoco sé el color de su flor, porque lamentablemente perdí toda su información cuando me tuve que mudar de apartamento, pero tan pronto tenga sus flores, entonces nos daremos cuenta de qué color va a ser su flor y podamos ver esta madre naturaleza. Como mi gatita tiene la costumbre de comerse mis plantas, me estoy dando la tarea de sacarles las raíces a esto que le llaman lemongrass, que vendría siendo en mi país una mata de limoncillo. Esta plantita es medicinal, se puede hacer té con ella. Y para poder que mi bella gatita no se me coma mis plantitas, me he dado la tarea de poder plantarle su propia planta a ella para que sí se la pueda comer sin ningún problema. Espero que con esto dicho, ya ella no me toque mi planta. Bueno, amigos, acá cuál es la última planta como ustedes ven, es una aloe vera. Es una planta muy medicinal, buenísima para la piel. Cuál hidrata mucho su piel y también su pelo. Bueno, ya que le presenté mi bella colección en mi casa, pueden ver que todas mis plantitas están muy saludables, están hermosas, están creciendo, dándome muchas flores. Estoy muy agradecida con ella porque según estoy viendo, le estoy dando el cuidado, humectación y las vitaminas adecuadas que ellas necesitan para que ellas me puedan dar y me puedan bendecir con toda su belleza que vendrían siendo todas sus flores. Con esto dicho, gracias por ver este video. Les bendigo a cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. De nuevo, como les dije, es Jennifer Castillo. nos vemos en otro episodio. Bye, bye.